La maloca viajera hizo presencia en nuestro municipio con el fin de acercar a la población cibateña a la ciencia y la tecnología. Durante toda la semana niños, jóvenes y adultos disfrutaron y aprendieron con cada una de sus estaciones. Gracias al convenio establecido con la gobernación de Cundinamarca, la maloca viajera hizo presencia en el municipio. Durante toda la semana fueron instaladas las estaciones en el polideportivo del barrio San Jorge. Importante este proceso para todos los muchachos de las distintas instituciones educativas, a todos los colegios han sido invitados, pero desafortunadamente algunos por cuestiones de ajustes en la parte de horarios, la parte pedagógica. Pero lo importante sí es que los muchachos que han venido, los padres de familia, porque ha estado abierto también para ellos, que se haga presencia. Temas de frases, como decir, las cosas no son como se ven, que es todo el mensaje que se pretende dar en este recorrido de aproximadamente hora y media, donde se ve matemática, donde se ve cálculo, donde se ve la energía, donde se ve el espacio, algunos juegos que hacen que los muchachos tengan como esa experiencia para saber que el caso de la energía se produce para varios temas y que muchos de los casos ni siquiera los estamos utilizando. La experiencia en la maloca viajera propicia el acercamiento y la apropiación con la ciencia, la tecnología y la innovación. Todo esto a través de estaciones didácticas en las áreas sociales, naturales y de matemáticas. Vamos a encontrar diferentes escenarios los cuales nos pueden ayudar, que hablan todo sobre ciencia, tecnología e innovación. En este costado tenemos la parte de matemáticas, que es, ¿qué son las matemáticas? No es lo normal que todos decimos, tenemos que sumar, restar, multiplicar y dividir. No, acá encontramos diferentes juegos y actividades de hacer las matemáticas más fáciles, más suaves. ¿Qué es un cubo? Formar un cubo de 6x6, 5x5, formar un cubo soma, hacer diferentes estructuras. Tenemos la parte de percepción la cual nos está ayudando a enseñar cómo nuestro ojo nos engaña en algunas formas o lo podemos ver de diferentes estructuras y asimismo poder enfatizar en diferentes formas de nuestro cerebro. Tenemos un planetario que es digital, el cual todos lo van a ver en el techo. Estrellas, constelaciones, planetas. Es una charla a la cual nosotros la estamos haciendo un poco más interactiva. Vemos la luna, diferentes planetas y encontramos diferentes puntos de vista de algunos científicos. Encontramos también un generador de bandelgraf. La idea de este es jugar con energía. La energía no se crea ni se destruye, sino se transforma. Acá la estamos viendo igual. La vamos a ver, la vamos a escuchar y la vamos a sentir. La idea es que esta energía no es mala para el cuerpo, entonces podemos jugar con estos elementos, las cuales a los muchachos, a las niñas se les va a levantar el cabello, van a jugar y pueden hacerlo sin ningún costo. Tenemos un taller que es el de calentamiento global, el cual nos va a explicar qué es el calentamiento global, el efecto invernadero, cómo nos ha estado afectando hasta la fecha y cómo nos puede seguir afectando más adelante. La maloca viajera está pensada en ofrecer actividades para todas las edades, ya que esta cuenta con guías capacitados para dirigir las estaciones de acuerdo a la edad de los visitantes. Nosotros tenemos para todo público una charla, cada uno depende de su edad. Contamos con un grupo de guías que han sido capacitados, ellos están en la labor de explicar y pues ellos tienen la estructura de cómo hablarle a un niño pequeño, a un niño grande, a un adulto ya como tal, pero es para todo tipo de público. Sé que todos se han divertido hasta el momento y todos se van a divertir más. Así, la comunidad cibateña disfrutó de un laboratorio permanente en el que además pudieron interactuar docentes y estudiantes. ¡Suscríbete al canal! Muy importante, pues nosotros somos educación no formal, entonces, pero pues la idea es que en alianza con todos los colegios, las instituciones, cualquier institución educativa, llegamos y formamos una unión, un gancho, la cual los profesores mismos nos ayudan con alguna información. Entonces, no, estamos viendo el sistema solar, entonces acá les ayudamos a mirar cómo miramos bien el sistema solar, qué es lo que tenemos, los planetas, cuántos planetas tenemos en este momento, que ellos necesitan un tipo de, incentivar un tipo de multiplicación, entonces buscamos acá en la parte de matemáticas, cómo vamos uniéndonos entre ambos para generar una mejor educación. Estamos cumpliendo Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!